Sabes que es la inseguridad Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo donde escapar el miedo Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo Yo me voy a hacer la apariencia con placer y sin conciencia Esperando que conmigo la paz me sufríese de mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No podré proyectar lo menos tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Vuestra y esa es la palabra que a uno o al otro comienza Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz ¿Cómo me peinará esta noche? ¿Qué ruta me combinará mejor? Tener tu interés, convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas ¿Qué me llevo acaso medio mal? Sé que es patético, pero es normal Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que a uno o al otro comienza Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz Disfraz, imagínense Desfraz bon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!